La IFLA está en plena transformación. Hace unos años tuvimos la visión de pensar que las cosas habían cambiado muchísimo y que los bibliotecarios no teníamos que ser importantes porque se nos reconocía socialmente la importancia de las bibliotecas, sino realmente porque estábamos ayudando a transformar el mundo. Entonces, la presentación, tal como la han anunciado, es una visión bibliotecaria global para abordar los desafíos del futuro. Y esta presentación está coparticipada desde la experiencia de IFLA en su plan estratégico, pero también cómo está trabajando a partir de un nuevo desafío y, además, con una oportunidad, y es la oportunidad que nos brinda el ser meritorios del legado de la Fundación Billy Melinda Gates de su programa Global Libraries. Para nosotros ha habido un antes y un después porque IFLA siempre ha tenido muy buenas ideas, pero a veces ha tenido muy poco bolsillo. Y en estos momentos podemos agradecer todo el financiamiento que la Fundación, a través de los programas que nos adveca, pero, además, a través de un dinero que nos propone como legado de su programa Global Libraries, que se va a acabar el año que viene, podemos emprender. Y esta es la diferencia. Hay ideas. Hace ya unos años que estamos planteándonos cómo abordar las cosas de, como os decía, en este nuevo paradigma de la sociedad globalizada, de la sociedad de la información. Sin embargo, es en el momento que tenemos la oportunidad de invertir más dinero que cambiamos nuestro cometido de una forma mucho más práctica, porque podemos trabajar en papeles de posicionamiento y podemos dar mucha luz, pero podemos trabajar de forma mucho más activa directamente con programas y proyectos que tienen que ver con el trabajo local. Y esta es la diferencia. Si me permitís, la IFLA ya sabéis que es la voz global de la comunidad bibliotecaria, pero no solamente de la comunidad bibliotecaria y de las bibliotecas, sino también de los usuarios. Representamos las instituciones, las asociaciones, los profesionales, pero, sobre todo, lo que representamos es los intereses de los usuarios, que es la ciudadanía en general. Y esta es la diferencia. Ver a la IFLA realmente como una institución que puede abordar esos desafíos de una sociedad de la información a través del trabajo que puede establecer con las altas instancias. Por lo tanto, lo que hacemos es, a través de nuestra visión, apoyar a ese desarrollo de la sociedad a través del conocimiento, del acceso a la información, del conocimiento y, cómo no, de la creatividad y todo lo que tiene que ver con la creación del nuevo conocimiento. Hace un momento estábamos hablando con el director de esta casa y decíamos, como investigador, me ha apoyado, me comentaba Pedro Pablo, me ha apoyado mucho en los bibliotecarios. Y yo le decía, evidentemente, porque lo que nosotros hacemos es proporcionar fuentes, proporcionar el acceso a esas fuentes para generar nuevas fuentes, para generar nuevo conocimiento. Y este es, de alguna manera, el camino que nos debe orientar. Y todo aquello que no esté orientado a eso son trabas que nos encontramos en el camino. Por lo tanto, esta es la nueva visión de la IFLA. Los objetivos generales son el promover, lo sabéis de sobras, sobre todo los que estáis implicados en la sección, promover un alto nivel de oferta y prestación de servicios bibliotecarios e de información, alerta porque desde hace unos años la IFLA no solamente representa biblioteca, sino información, servicios de información, vinculados a ofrecer acceso, favorecer una mayor comprensión de los servicios bibliotecarios e de información, hacerlo de una forma tranquila y sencilla, como decíamos, un marketing tranquilo. Y lo explicamos hace unos años. Realmente, muchas personas y muchos gobernantes desconocen cuál es la valía de los servicios bibliotecarios e de información. Y hay que explicarlo de una manera que se pueda entender como una oportunidad, como una inversión, más que como un gasto y tener bibliotecas por tenerlas, como algunos gobernantes consideran, porque no entienden, digamos, la bondad de los servicios de información y bibliotecarios. Y, cómo no, representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo, pero no solamente de nuestros miembros, también, como os decía anteriormente, de los ciudadanos. Voy demasiado rápida. Aquí un apunte muy claro al asociacionismo. ¿Por qué? Porque estamos dejando de ser miembros de las asociaciones de bibliotecarios, a veces porque no vemos los beneficios de estar asociados. He querido apuntaros estas cuatro frases que pueden darnos un poco de pistas de por qué es necesario estar asociados. El hecho de que seamos una expresión de la sociedad civil. No somos funcionarios. Somos personas que trabajamos y, como gremio, nos organizamos de forma colectiva. Esta sería la primera. La segunda es la participación social en la marcha de la sociedad de una determinada profesión. ¿Cómo está yendo a través del prisma de los ojos de los profesionales? El tercero sería que la misión de una asociación es el promover, representar, defender lo que se llama pocasí. Esta palabra que los anglosajones la tienen tan definida en un solo término y que nosotros necesitamos tantos términos para definir. Formar, o sea, dar formación, también comunicar sobre los temas afines a una profesión. Y, cómo no, y la última es recalcar que la IFLA, que es la Federación Internacional de las Asociaciones y de las Instituciones, representa los intereses del colectivo bibliotecario. Por eso es importante que las asociaciones, aunque sean asociaciones pequeñitas o bien que tengan pocos medios, se acerquen a IFLA. IFLA busca fórmulas para que todas las asociaciones de todos los tipos estén en IFLA, sean miembros de IFLA. Y, este verano pasado, en Columbus, tuvimos una reunión con los presidentes y presidentas de las asociaciones de América Latina y buscamos fórmulas para que las asociaciones sean miembros de IFLA, porque la unión, como sabéis, bien hace la fuerza. Entonces, buscamos fórmulas sin dejar a nadie fuera. Y esto es importante que lo sepáis. Bien, no lo oriento bien. Hay una cosa que es importantísima, es el sentido de pertenencia. Mirad, hace cuatro días el Barça ganó o remontó, hizo la remontada en la Champions, ¿verdad? Y, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque ahí, en el NOCAM, había un ambiente de sentido de la pertenencia, de ser de un club, que no dejó de chillar y de animar al equipo todo el rato. El equipo se vio obligado a hacer eso. ¿Por qué? Porque había ese orgullo de sentido de la pertenencia. Y eso es importante. Ningún profesional debe estar en este momento, en un momento de la sociedad de la información, sintiéndose aislado. Ninguna asociación debe sentirse aislada. Somos una piña, como decimos nosotros, somos una verdadera piña. Alguien que está junto para luchar junto por los problemas y los desafíos que tenemos. Y también para ver las oportunidades conjuntamente. Es importante lo que está ocurriendo aquí hoy, que la región se sienta representada. Es muy importante. Porque aprendemos de nuestros vecinos en colaboración. Aprendemos muchísimo de cómo están haciendo las cosas. La forma gremial, histórica, nos sirve desde muchas perspectivas. Pero es muy importante vernos como región. También vemos que es una necesidad imperiosa el trabajar desde una visión global y desde un posicionamiento global. Cuando vamos a la ONU y estamos en el comité socioeconómico, nos tienen que ver como una única voz. Nos tienen que ver con una única fuerza. Y este es un trabajo de suma, de sumatorio. No es un trabajo que IFLA dice voy a hacer, sino que realmente tengamos el reconocimiento de que eso es así. Ese sentido de la pertenencia a una profesión que realmente dignifica el trabajo y el acceso a la información. Yo os he querido traer una transparencia que me gusta mucho explicar. La estructura de IFLA para que entendáis cómo funciona. Porque es compleja. La llevo siempre conmigo y me la agradecen mucho. Porque a veces no entendemos qué es una sección, qué es un grupo de trabajo, qué es una división. Entonces, la IFLA está representada por todos sus miembros, que son miembros que pueden, como os he dicho antes, ser una asociación, ser una institución. Como el caso de estas bibliotecas que nos acogen hoy, de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, Alejandro. Son instituciones que pueden ser miembros. También lo pueden ser personas individuales que quieran estar en IFLA y pagar su cuota personal, que es una cuota muy sencilla. O bien, evidentemente, los colectivos profesionales de las asociaciones. Esos son los que formamos la membresía. Y todos juntos, en quórum, constituimos la Asamblea General de IFLA. Cuando vamos a los congresos, IFLA se reúne cada año expresamente porque necesita celebrar su council, su Asamblea General. Entonces, ahí vamos y votamos los presupuestos y votamos los planes de acción, los planes estratégicos. Por lo tanto, tenemos que vernos cada año para aprobar las cuentas, como dicen las condiciones legales de asociacionismo. En este caso, en Netherlands, que es donde tenemos la base, en Holanda, en la Biblioteca Nacional de La Haya. Pues bien, la Asamblea General se rige por una Junta de Gobierno que se ha elegido democráticamente, en la que estamos diez miembros elegidos, como os decía, por Postal Valo. En estos momentos están en marcha las elecciones. Cada dos años tenemos elecciones. Cambiamos la mitad de la Junta de Gobierno cada dos años. Por lo tanto, siempre queda un contingente, queda alguien que sabe de qué va. Y lo que hacemos es renovar la mitad del comité y nos organizamos en varios grupos de trabajo, comités, por ejemplo, el Comité Financiero, el Comité de Congresos, el Comité de Unimark, de Normas, de Normativa, etc. Y luego tenemos un comité profesional. ¿Quién configura ese comité profesional? Lo configuran las cinco divisiones de las que Sueli nos hablaba. Cinco divisiones que representan la tipología de bibliotecas, la tipología de servicios o bien una, la quinta, que es la de las secciones geográficas. Entonces, esas divisiones son los líderes de los fórums y, por lo tanto, representan en esas cinco divisiones a las secciones y comités permanentes de los grupos de interés. Es decir, IFLA en estos momentos tiene 46 secciones y creo que 16 grupos de trabajo. Ellos son los que escogen a sus propios jefes de división y los jefes de división también forman parte de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, veis que por un lado está la parte de las unidades profesionales de la IFLA, unidades de catalogación, de investigación, de tipología de bibliotecas. Y por otro lado están las personas que se han elegido democráticamente en todas las partes del mundo, de todos los miembros de IFLA, para formar parte de la Junta de Gobierno, de su presidenta o presidente electo y de su presidencia. Y siempre la presidenta electa, como es mi caso, acompaña durante dos años a la presidencia de IFLA para que no haya realmente fractura, sino que los planes estratégicos y los planes de actividades se sigan haciendo. Porque la IFLA no representa un mandato de una persona que es el presidente, sino que representa realmente su plan de actuación a partir de una búsqueda de su plan estratégico. Por lo tanto, es complejo, pero me gusta explicarlo porque a veces uno entiende mucho mejor cuál es el mapa, el mapa de ideas de la estructura. Además, como os decía, la IFLA tiene su propia agenda profesional que establece a través de esos posicionamientos, declaraciones, declaraciones sobre e-lending, declaraciones sobre open access, etc. Pero, además, todo aquello que tiene que ver con las pautas y las guías que nos ayudan en nuestro quehacer diario. Es decir, cuando gestionamos un centro de información o una biblioteca, nos va muy bien no perder el tiempo en repensar cosas que ya son consensuadas a nivel internacional y que las tenemos como pauta. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, ayudamos y apoyamos los eventos en todo el mundo para fortalecer y ver, visualizar claramente hacia dónde vamos, cuál es la dirección y cuál es la profundidad del trabajo que tiene IFLA. Por otro lado, las actividades son coordinadas por las secciones. Entonces, el trabajo que estáis haciendo en la sección de IFLA-LAC es muy importante porque, de alguna manera, lo que hacéis es escalar de forma que se haga local, regional y local, los trabajos y la agenda profesional que se piensa en el conjunto de la estructura de la IFLA. Los programas estratégicos que tenemos en curso son el Comité de Derechos de Autor y otras cuestiones legales, que algunos de vosotros estáis o habéis estado inmersos en él, muy importante para todos los temas de copyright y propiedad intelectual. El otro es el de libertad de acceso a la información y libertad de expresión. En estos momentos tenemos una lucha sin cuartel para ver si podemos sacar de la prisión domiciliaria, pero no deja de ser prisión, de nuestra colega rusa que ofrecía una colección de libros de Ucrania en Moscú. Y entonces, a través de FAIF estamos trabajando directamente con la Embajada de Moscú, de Rusia en la Haya, para ir trabajando los temas de esta persona, que ofrecía una colección y, sin embargo, está arrestada desde hace más de un año en su casa sin dejarla salir y sin tener contactos con el exterior, porque, según el gobierno ruso, resulta que esta señora estaba ofreciendo una colección que no era la adecuada. Cuando una bibliotecaria tiene que ofrecer la colección que está en el mercado, faltaría más. Tiene que tener una política de desarrollo de colección, pero realmente no tiene que poner cortapisas a la colección que ofrece. Está también la acción para el desarrollo a través de las bibliotecas, el conocido por ALP, donde tenemos dos de los programas más exitosos de la IFLA. Esos programas son el BSLA, el Building Strong Library Associations, que algunos de vosotros habéis participado en los talleres de fortalecimiento de las asociaciones, y el otro, que es el nuevo de este, empezó a finales del año pasado, que es el International Advocacy Program, que es el programa que realmente lo que busca es que los objetivos de la Agenda 2030 se transpongan a los planes nacionales y se vea el trabajo a través de las bibliotecas para el desarrollo de las sociedades para alcanzar los objetivos de la Agenda. Luego hablaré un poquito más de esto. El PAC, la preservación y la conservación, un programa estratégico que tiene a bien ayudar a conservar el patrimonio, tanto desde el punto de vista físico como, cómo no, digital. Por lo tanto, se trabaja con estas unidades de PAC y el programa de las normas, el tradicional, el que todos conocemos, el conocido por el Unimar, cualquier norma de catalogación, de clasificación o todo lo que tiene que ver con las pautas, por ejemplo, de bibliotecas públicas, para bibliotecas públicas, de estándares, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió hace tres años? IFLA veía que algo fallaba, había cambiado el modelo de acceso a la información, en esta sociedad de la información digital, global, y encargó un trend report, un programa de tendencias, un report de tendencias, un informe. Y lo hizo fuera del ámbito bibliotecario. Lo encargó a varias personas relacionadas con el mundo de la información, pero que no estaban en IFLA y que no eran bibliotecarios. Y, oh, sorpresa, los bibliotecarios salimos mal parados de ese informe porque, claro, no se nos reconocía nuestro trabajo, nuestro valor. Y esto nos dio mucho que pensar y nos dijo, de alguna manera, nos dictó un cambio de tendencia propia dentro de la organización, dentro de la federación. Lo que hicimos es tener en cuenta esas cinco tendencias que los expertos vieron, identificaron, que son muy obvias. Vosotros diréis, esto es muy obvio, sí que lo es, pero en ese momento aún habían algunas tendencias que, la primera está clarísima, las nuevas tecnologías se expandirán y a la vez limitarán el acceso a la información, porque se ocurre que en muchas partes del mundo hay fractura digital porque no hay conectividad o sencillamente porque no hay dispositivos para acceder a la información. Esta sería la primera, que la tenemos muy obvia. La segunda es la educación en línea democratizará y modificará el aprendizaje mundial. Me gusta recordar una presentación que hizo Ana María Talavera en un congreso, creo que fue en Lima, en Bogotá. En Bogotá fue. Yo la escuchaba en la distancia y ella presentó su análisis y me gustó mucho lo que dijo, sobre todo de esta segunda tendencia, porque evidentemente la educación en línea facilita la democratización de la educación, pero a la vez hay que tener cuidado con los colonialismos. Tenemos aquellas indicaciones o aquellos contenidos que vienen de una parte del mundo, que son muy proactivos a la hora de mandar, pues MOOC, esos cursos en línea masivos, y que sin embargo no tienen nada que ver con nuestra realidad local, con nuestros contenidos locales y con nuestras necesidades. Por lo tanto, hay que ver la parte positiva, pero también la parte negativa de esta tendencia. Luego, la tercera, está clarísima, los límites de la privacidad y la protección de datos serán redefinidos. Nosotros estamos volcando en las redes sociales y somos, dijéramos, a veces poco precavidos a la hora de mandar información sobre nosotros mismos, y sin embargo esto está ocurriendo y está cambiando la forma de la privacidad y los datos personales, aunque hay muchas leyes muy restrictivas. En Europa, por ejemplo, nos pasa como en los Estados Unidos de América, que las leyes de protección de datos personales son muy restrictivas, sin embargo, de alguna manera las vamos volcando nosotros mismos. Nosotros somos los que alimentamos los ficheros de muchas redes sociales, como aquel que dice, sin darnos cuenta, aunque lo sabemos, pero tendremos que recolocar todas estas normativas que nos pueden cambiar la vida. La cuarta es sobre las sociedades hiperconectadas, que se empoderarán y escucharán nuevas voces y grupos. Mirad, en España hubo un movimiento, el 15M en Madrid, que empezó y generó nuevos grupos, incluso políticos, que se organizaron a través de las tecnologías de la información, reivindicando que el Gobierno no estaba haciendo bien las cosas. Y esto cambió la faz de la política en España. En estos momentos las alcaldías, por ejemplo, de las ciudades de Barcelona y Madrid son totalmente distintas. Están unos nuevos grupos que se han empoderado a través de las redes sociales, de las tecnologías de la información, creando red, trabajando en red con la sociedad, con la sociedad civil. Personas que a lo mejor no habían tenido ninguna voz en los estamentos políticos y, sin embargo, que han acabado teniendo las alcaldías de estas grandes ciudades, porque ha cambiado el paradigma, y esto ocurre, y ocurre diario. Cuando este report salió, aún no había pasado eso. Estoy hablando ya de hace unos años. Esto fue publicado en el 13 y eso fue a finales del 13, cuando vieron las elecciones. Quiero deciros que ha cambiado, cambia todo, cambia el paradigma de comportamiento de los individuos y, como no, de las sociedades. Y la última tendencia es la economía global de la comunicación se transformará a causa de las nuevas tecnologías. Evidentemente, hemos vivido y estamos viviendo cada día la oferta, por ejemplo, que hace Amazon. Amazon, por un módico precio de 9 dólares, 9,99, te ofrece 800.000 documentos en línea si los puedes pagar. Si no, no los tienes. Esto también acentúa la división digital, la brecha digital, porque las bibliotecas tampoco podemos ofrecer todo lo que queremos, porque algunas editoriales no nos venden licencias para ofrecer lo mismo que está ofreciendo Amazon. Hay otra lucha. Esas tendencias, que estaban muy claras y que nos han ayudado mucho a establecer nuestro plan estratégico, no nos veía los bibliotecarios. En ningún caso se nombró al bibliotecario como el agente, el motor de esa nueva tendencia de acceso y de uso de la información. Y esto nos hizo recapacitar y reflexionar mucho en qué necesitábamos en IFLA. Por lo tanto, nuestra tendencia, nuestro plan estratégico tuvo en cuenta esas tendencias y lo que hicimos es definir nuestra nueva forma de trabajo basado en qué habíamos observado en ese Trend Report. Este año vamos a ofrecer una actualización del Trend Report porque, como sabéis, las tendencias globales no han cambiado, pero han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, ahora se está hablando muchísimo de gamificación y, sin embargo, el Trend Report no recogía nada de gamificación. Porque, claro, las cosas van cambiando. En la sociedad de la información la innovación tecnológica es muy rápida y cambia absolutamente todo mucho. Y lo que sí que observamos es que llevamos la biblioteca en el bolsillo, pero a veces la llevamos mal, porque llevamos los móviles que nos podemos conectar. Sin embargo, no tenemos aplicaciones o servicios buenos para que podamos acceder a la información que, de alguna manera, esté reputada, que tenga autoría, que esté recomendada por los bibliotecarios, etcétera. O sea, que tenemos ahí un trabajo importante que hacer. Y lo que hicimos es definir el plan estratégico en cuatro iniciativas clave. La primera tiene que ver con las bibliotecas y su papel en la sociedad actual, relacionado, evidentemente, con lectura y alfabetización. Luego vamos a ver cómo esto también influye en la Agenda 2030. Las bibliotecas y los organismos internacionales, nuestro trabajo con ellos. Las bibliotecas en un entorno cambiante, absolutamente, de un año para otro, dan vuelcos impresionantes, sobre todo si tenemos dinero y podemos adaptarlas. Esto también es importante verlo. Lo que está pasando, por ejemplo, en Arus, en Dinamarca, en la Next Library, cómo la sociedad está trabajando en la biblioteca, cómo la sociedad quiere trabajar, porque la biblioteca puede ofrecerles esa plataforma. Sin embargo, esto no ocurre en todas partes. Hay que tener en cuenta que hay varias velocidades, porque, evidentemente, la economía de los países condiciona las velocidades de trabajo en las bibliotecas, como en todas las profesiones y como en todos los servicios. Luego, el fomento de las normas de IFLA, cómo tenemos que cambiar la normativa, adecuarla a las necesidades, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Open Access y la declaración de la Haya, aquellas cosas que vamos introduciendo en función de ir respondiendo a las necesidades. La transformación de las actitudes y las percepciones, el cambio de mentalidad de los bibliotecarios. Los bibliotecarios nos gusta aplicar la norma y, en principio, decimos que queremos una norma para aplicarla y qué gusto nos quedamos cuando hemos preparado algo que nos han dictado. Bueno, tenemos que cambiar el chip. Lo que tenemos que hacer es adelantarnos a lo que está viniendo para poder realmente adecuarnos a la respuesta que necesita nuestra sociedad. La segunda iniciativa tiene que ver con la información y el conocimiento. Me gusta mucho poneros esa escultura de Jaume Aplensa, de un catalán que es maravilloso y que nos hace unas esculturas que nos emocionan porque realmente son conocimiento puro. Y tiene que ver con el entorno de la información sostenible, el marco equitativo de derechos de autor. Todo lo que tiene que ver con el traidor de Marrakech, la declaración de la Haya sobre la minería de datos y textos, el lending, el préstamo electrónico, cómo se regula eso, cómo ha cambiado. ¿Podemos prestar las bibliotecas o no podemos acceder a prestar? Todos esos nuevos impedimentos que son una oportunidad para la sociedad, pero que las bibliotecas nos quedamos en la cola porque no tenemos aún el marco legal que nos ayude a trabajar con esa nueva perspectiva. Y todo el trabajo con la OMPI que, como sabéis, es muy fructuoso. Hemos trabajado muy bien. Estoy mirando a Luis Villarroel, que ha sido un colaborador estrecho de IFLA en algunas reuniones que han sido muy exitosas para, de alguna manera, sensibilizar a las oficinas de propiedad intelectual y de copyright de algunos países que nos han ayudado mucho en nuestro trabajo, especialmente en la firma de la ratificación del Tratado de Marrakech. ¿Y cómo podemos influir en la gobernanza de Internet? ¿Qué cambio tenemos que tener los países? Estoy muy contenta porque en España tenemos ahora un embajador especial dedicado exclusivamente a la seguridad cibernética, pero parece que no tenga nada que ver con la conectividad. Sin embargo, una de sus funciones principales es estar al corriente y promover que todas las bibliotecas de nuestro país puedan ofrecer acceso a Internet. Y eso es importante y es una cosa que tenemos que considerar y tenemos que pedirla a nuestros gobiernos porque es la forma en que la sociedad se está relacionando, conectada. La tercera iniciativa tiene que ver con la conservación del patrimonio, una cosa ya muy tradicional en IFLA. Evidentemente, como os decía, ver todo aquello que tiene que ver con el estado físico y cómo se puede recuperar un patrimonio que a lo mejor se está dañando, pero a la vez lo que tiene que ver con la digitalización y cómo salvaguardar y custodiar ese patrimonio para poderlo difundir desde un punto central. Estoy pensando en las conversaciones que tuvimos ayer con Verónica sobre la nueva biblioteca digital tan necesaria para mostrar todo aquello que tenemos, todo aquello que tenemos en nuestro acervo y que si no lo digitalizamos puede llegar a unos pocos en una habitación y a lo mejor no se lo podemos prestar porque está estropeándose. Sin embargo, podemos lanzarlo al mundo mundial si lo tenemos digitalizado. O sea, ver todo eso y esa colaboración tan estrecha que tiene la IFLA con la UNESCO en el programa Persist, que ya como su nombre indica, persistir, o sea, conservarse y poderse difundir. Y la cuarta y la última, si consigo cambiarla, que es sobre el tema de la capacitación. Muy importante. Lo estamos haciendo continuamente y lo podemos hacer más, como os he dicho, porque tenemos esas becas que nos ayudan a poder desplazarnos, a poder contar con personas voluntarias, pero que les podemos pagar la movilidad, el transporte, la estadía, para que puedan compartir su conocimiento y poder avanzar así. Las bibliotecas, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de la ONU, ese programa internacional que me orgullece de ser la chair del Steering Committee, o sea, de verdad, estoy muy contenta porque nos ha permitido firmar más de 100 contratos con distintos países, la IFLA con esos países, para que varias personas puedan trabajar desde las asociaciones, en las propias iniciativas nacionales, en las agendas nacionales, las agendas que siguen la Agenda 2030, pero que se adaptan a la realidad de cada país, se adaptan a lo local, porque desde un despacho de la Haya, donde tenemos la sede, la IFLA, se ven las cosas muy distintas y hay que estar en el territorio trabajando con las personas en los territorios para ver qué necesidades hay, cómo se puede trabajar para mejorar. Y luego, todo el tema del liderazgo creciente, estoy viendo aquí uno de nuestros líderes, Jonathan, bienvenido, tenemos un programa de líderes y es el inicio, el inicio porque vamos a trabajar más con los líderes del mundo, vamos a trabajar con algunos líderes ya veteranos, que puedan prestarnos su conocimiento para poder aprovecharlo, su experiencia, dictando clases, también a distancia, para tener voces que nos ayuden a difundir y a entender qué necesita la sociedad y cómo IFLA puede trabajar para mejorar la vida de estas personas. Las asociaciones bibliotecarias sólidas, acabamos de lanzar ahora mismo otra convocatoria de ayudas, o sea que aún estáis a tiempo de pedirla, porque se acaba el mes que viene, a finales de este mes, de marzo. O sea, para tener un taller nuevo, un taller en Chile, un taller en vuestros países de América Latina, estáis a tiempo, reconsiderarlo y mandar vuestra petición, vuestra aplicación, aún tenemos tiempo. Y, cómo no, aumentar la presencia de las regiones. Yo he venido varias veces con mucho gusto a esta región y vendré tantas veces como vosotros me llaméis, porque creo que es importante que estemos, que vayamos hablando con cada uno de vosotros de vuestras necesidades, de cómo lo veis, de cómo podemos colaborar, y esto es muy importante. Y estas iniciativas están en marcha, si luego cambiarlo, pero tenemos, como os decía, algunos programas específicos que son la piedra angular en estos momentos, porque son lo que se necesita trabajar más por la urgencia, porque son acordes a lo que está pasando en la sociedad, que son, evidentemente, la declaración de la IFLA sobre el acceso abierto, que ya os he comentado antes, los principios sobre el préstamo electrónico, el repositorio de publicaciones de la IFLA, la biblioteca de la IFLA, si ponéis library.org, aunque no seáis miembros de la IFLA, podéis llegar a todos los contenidos que la IFLA está lanzando. Esto también es importante porque estamos en acceso abierto. Los estándares y guías de la práctica profesional, aquello que nos ayuda, como os decía, pues nuevas normativas de las bibliotecas, a lo mejor de los edificios, los nuevos espacios, todas esas cosas que se están considerando. Por ejemplo, sé ahora que la sección de edificios acaba de publicar las normas adecuadas de edificios, normas ISO, todo ese trabajo que también se está haciendo, y, cómo no, la actualización del Tren Report que nos va dictando hacia dónde debemos ir. Tenemos un caso de éxito que, al final, ya sabéis de qué va, porque se lanzó la declaración de Lyon, la declaración de Lyon hace unos años, se habló con muchos ministerios de asuntos exteriores, cancillerías. Yo misma tuve la oportunidad de estar en Argentina, apoyada por la Biblioteca del Congreso de la Nación de Argentina y la Biblioteca Nacional, visitando a la Cancillería de Asuntos Exteriores, también en Uruguay, apoyada por ABU y por la Biblioteca Nacional del Uruguay, y también en Madrid, con las personas que estaban trabajando directamente en la ONU, para hablarles de la importancia de tener un indicador que nos permitiera medir cómo estábamos avanzando en nuestros países en el tema de la información, del acceso a la información. Sabéis que los objetivos del milenio no se tuvo en cuenta la cultura ni las bibliotecas en el acceso a la información, y hemos trabajado estrechamente a partir de esa declaración, de la declaración de Lyon, para ir avanzando hasta el punto de que la ONU vio la necesidad de tener como objetivo global y general alcanzar la alfabetización de todas las personas en el 2030. Y eso, decís, eso es muy difícil. Bueno, depende de cómo lo hagamos. Igual nos organizamos y a lo mejor no conseguimos que todo el mundo sepa leer y escribir, pero a lo mejor podemos conseguir que muchos millones de personas puedan saber leer y escribir en el 2030. Aún nos quedan trece años y medio. Esta es la declaración, una declaración muy apoyada por el Gobierno. Por eso he puesto esta fotografía para recordaros la importancia de que los gobiernos nos apoyen directamente. No es lo mismo que una declaración se lance desde una federación a que en el entorno de un Congreso en Francia, pues el presidente, el director de la Biblioteca Nacional, presidente, le llaman ellos, de la BNF, o bien la ministra de Cultura puedan lanzar conjuntamente con la IFLA esa declaración. Y se pueden recoger firmas de las asociaciones bibliotecarias, pero también, cómo no, de la propia sociedad civil que se alinea completamente para trabajar en ese sentido. Aquí está en la sección de la ONU, donde Donna Shida y Stuart Hamilton presentaron la declaración y cómo vieron la importancia de que, evidentemente, en la nueva agenda hubiera algo relacionado con el acceso a la información. No fue fácil la negociación. Al final, como bien nos han dicho en la introducción de esta mañana, en las palabras de esta mañana, conseguimos que en la Agenda 2030 nosotros tuviéramos un caso de éxito porque tuvimos el reconocimiento de la cultura en los objetivos de desarrollo sostenible. Y los tuvimos con un indicador en la agenda, que es transformar nuestro mundo. Tuvimos un indicador muy claro porque, si queremos conseguir un objetivo global, que es el de la alfabetización universal, debemos poder medirlo. Sabéis que un objetivo no es un objetivo si no se puede cuantificar, si no se define bien y se puede valorar, se puede evaluar. Por lo tanto, esa idea general y tan bonita, porque es como una declaración de intenciones de la ONU, se centra en un indicador, que es el 16.10, que es el de asegurar el acceso público a la información, evidentemente, y proteger la libertad de expresión, pero bajo las leyes nacionales y los tratados internacionales. Es una coletilla que hay que poner, pero de todas maneras es igual. Esto nos apoya y nos ayuda a que en los planes nacionales podamos, los bibliotecarios, exigir que se haga un trabajo a nivel nacional en la iniciativa, en la agenda nacional, siguiendo este indicador. Y que, al final, en el 30, podamos recoger y podamos decir, mirad cómo estamos. Hemos podido evaluar y estamos aumentando nuestra población analfabeta en sentido contrario, de forma positiva. Este es el objetivo, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Y ese es el marchamo que nos tiene que ayudar cuando vayamos mendicando y pidiendo a las autoridades que nos ayuden a construir actividades de desarrollo en nuestras propias bibliotecas. Porque está el indicador y está en la agenda. Y, como sabéis, hay que traspasarlo a las iniciativas nacionales. Por lo tanto, raro será el país que nos alinee a la agenda 2030. Muy raro, ¿verdad? Estoy mirando a las personas que nos ayudaron en el taller regional. Ana María Talavera, Adriana Betancur y Claudia Cuevas, que no te había visto hasta ahora porque tengo un poco aquí delante. Que ellas están transmitiendo esos conocimientos, pero están apoyando las iniciativas que se salgan en la región. Por lo tanto, las preguntas que tengáis, no dejad de hacerlas. Hablar con ellas para que ellas a la vez os puedan guiar y IFLA pueda recoger ese mapeo que os hablaba Sueli. Y IFLA no está solamente recogiendo el mapeo de esta región. Está recogiendo el mapeo de todas las iniciativas del mundo. Por lo tanto, es importante que sepamos qué están haciendo las bibliotecas, que ya están haciendo muchos trabajos en relación a eso, pero que no le ponemos el nombre de la gente 2030. Vamos a ponerle el nombre y esto va a hacer que las bibliotecas se empoderen, porque ya estamos contribuyendo. Normalmente estamos siempre pidiendo. Vamos a ofrecer a nuestros gobiernos la posibilidad de que puedan subir de nivel de estatus con ese indicador, porque ya estamos prestando servicios. Ya estamos haciéndolo. Entonces, hemos lanzado ese programa con, además, una ayuda monetaria a las iniciativas. Se valora muchísimo que esas iniciativas sean transfronterizas, que sean regionales. Por lo tanto, aquellos que hayáis presentado a IFLA la convocatoria del International Advocacy Program, alguna iniciativa, algún plan, algún proyecto relacionado con un trabajo que vais a hacer con otros países, no solamente con el vuestro, seguro que vais a tener ayuda, porque era uno de estos cometidos, que se trabaje también esto a nivel regional. Es ese programa que hemos traducido muy mal, decimos defensa y promoción de la profesión. No es eso. No, el advocacy es hacer campaña, hacer campaña sobre algo. Y la campaña que estamos haciendo es intentar que a través de nuestras bibliotecas podamos conseguir el desarrollo de nuestras sociedades. Es esa la campaña, el advocacy, que para los anglosajones, como os decía, es tan fácil definir. Y para nosotros lo traducimos por defensa y promoción de la profesión. No, es más que eso. No sirve eso, pero es mucho más que eso. Y bueno, ahí, evidentemente, en la web de la IFLA podéis encontrar muchísima información. Yo estas transparencias las tengo en inglés, pero todo eso está ya en español, gracias a la ayuda que tenemos de algunas instituciones, como la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, sobre las traducciones en la web y en IFLA. Y tenemos un toolkit, o sea, tenemos una herramienta, una guía de pautas que nos ayudan a cómo implementar todo eso en nuestras propias bibliotecas. Esto está en español, está muy fácil porque son unos pasos a seguir, nos ayudan porque a veces no sabemos muy bien cómo desarrollar un proyecto y esto nos guía. Es, como dicen en IFLA, un toolkit, una herramienta, una caja de herramientas que nos puede ayudar a hacerlo mucho más fácil para nosotros. Esta transparencia era muy importante, me la he saltado, es cómo nosotros cooperamos con instituciones creando alianzas estratégicas que nos sirven de apoyo. No vamos solos, vamos con archivos cuando hablamos de acceso a la información y de copyright. Cómo estamos trabajando todos los temas de patrimonio con el escudo azul, que es como la cruz roja de los bienes culturales. Cómo estamos trabajando con las asociaciones internacionales, el International Council of Archives, con el ICOM, que representa los museos, con ICOMOS, que son los monumentos del mundo. Cómo trabajamos y nos ha ido muy bien, nos ha abierto todas las puertas con el ECOSOC, con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y con la OMPI, como os he dicho, la importancia de tener esos aliados en todo lo que tiene que ver con el acceso a la información. Estamos trabajando con la OMPI ahora un programa de formación para bibliotecas en aspectos de copyright, que va a estar en línea en lo que ellos llaman academia, la academia de la OMPI. Y, evidentemente, como aquellas pautas y guías sobre servicios de información y bibliotecas, los transponemos con la ISO, con la International Standard Organization, todo lo que tiene que ver con los estándares mundiales. Voy muy lenta. Bueno, las bibliotecas son un gran aporte, ya lo sabemos, y esto nos sirve para explicar cómo nosotros podemos incidir en los planes nacionales, en los planes nacionales de salud. Pensad que en muchas partes del mundo no tienen agua, y la biblioteca es quien despensa el agua. Por ejemplo, acogiéndose a uno de los derechos y uno de los objetivos de la agenda. Y luego, evidentemente, pensar que las prioridades en cada país pueden ser muy distintas. Las asociaciones deben ayudarnos a generar más conciencia. Por eso nos gusta que las asociaciones estén en IFLA. Porque las asociaciones representan al colectivo profesional. Y es muy importante que las asociaciones vean y, de alguna manera, transpongan la voz de la IFLA a nivel nacional. Pero las bibliotecas son importantes en materia de desarrollo y las instituciones bibliotecarias de alto nivel, como son esta casa, como son las bibliotecas del Congreso, pueden ayudarnos mucho. Son estrategas. O sea, nuestra relación con ellas, IFLA, asociación, instituciones, tiene que ir de la mano. No es lo mismo que vaya una presidenta de una asociación o de una federación a ver una autoridad sola o vaya acompañada por un gran director de una institución. No tiene nada que ver. Las puertas se abren. Por eso os pido vuestra ayuda, continuamente. Y tener ejemplos de buenas prácticas para ilustrar, aportar pruebas del impacto en las bibliotecas, que es el mapeo que comentaba Sueli. Muy bien. Yo ya voy a ir acabando, creo, si puedo. Este es el documento que se ha publicado sobre algunas experiencias que recogimos antes de lanzar el programa internacional de advocacy, pero este documento está en línea ahora y está abierto a todas las expectativas, porque hay una plataforma que recoge todas vuestras iniciativas. Porque debemos trabajar juntos en una visión global, que es lo que os contaba. No voy a entretenerme más en esto, voy muy lenta esta mañana, no sé qué me ocurre. Debe ser la diferencia horaria. Pero lo que sí que os quería explicar es esa perspectiva que os estamos, de alguna manera, contagiando. Entonces, cómo estamos trabajando de forma global, regional y nacional. Yo sé que esta presentación se os va a quedar y por eso he querido poner qué es lo que tenemos, dijéramos, pendiente de trabajar con vosotros a nivel regional, a nivel nacional y cómo lo vemos desde IFLA. Entonces, IFLA lo que quiere hacer es sincronizar a las unidades profesionales que vamos a encontrarnos todos dentro de muy pocos días en Atenas y vamos a trabajar en una nueva visión para saber cómo las bibliotecas deben afrontar los desafíos del futuro. Es la primera fase de la transformación de IFLA. Y esto es muy importante porque, por primera vez en la historia, IFLA trabaja directamente con las personas físicamente en un encuentro. No en un congreso donde pueden ir o no las personas, sino en este caso IFLA invita a todos los profesionales de las unidades, a todos los chairs y secretarios, a participar en un encuentro para trabajar la visión. Lo que queremos es articular el campo bibliotecario, todo el campo bibliotecario, no solamente el asociacionismo, para articular una visión global sobre el futuro de las bibliotecas. Sabéis que tenemos dificultades en muchos sitios. Ya no se está apostando por bibliotecas. En muchos sitios están abriendo bibliotecas, pero en otros sitios ya no. Se está apostando por servicios digitales directamente o comprando licencias cuando se puede comprar licencias. Y nosotros tenemos que defender el papel de las bibliotecas porque sabemos que son muy útiles y muy importantes. Y más en los países en vías de desarrollo, aún mucho más importantes. Porque los países que ya tienen una tradición, ya tienen un pedigrí, ya tienen instituciones de larga durada, ya no necesitan este input, pero sí en los países emergentes, en los que están realmente trabajando todos los temas de acceso y todos los servicios públicos. Por lo tanto, estamos trabajando en esa articulación. Y hemos empezado ya ese proceso. Ya lo tenemos diseñado. Nos vamos a ver en Atenas en abril del 2017, la primera semana, aprovechando que es el meeting de la presidenta, de nuestra presidenta, Donna Shidhar. Hemos invitado a todos los profesionales que están en IFLA, en todas las secciones y en todos los comités. Y vamos a realizar un workshop de cómo podemos, un taller, de cómo podemos dinamizar a nuestros propios colectivos luego trabajar en la visión. Además, hemos montado una plataforma digital que se lanzará a partir del abril para que se pueda trabajar también de forma virtual, como hicimos de alguna manera con el Trend Report, cómo desde nuestros países podíamos trabajar en el Trend Report. Vamos a trabajar en eso. Además, vamos a hacer seis workshops, seis talleres regionales. O sea, América Latina y el Caribe va a tener su taller, lo va a tener Europa, lo va a tener Asia y Oceanía, etc. Y luego nos vamos a encontrar de nuevo en Columbus, ay, no, en Columbus, en Polonia, para trabajar lo que ya hemos trabajado hasta la fecha. Y finalmente vamos a reconsiderar qué hemos dicho entre todos para proyectar un nuevo marco, una nueva definición de lo que es la biblioteca, pero de forma consensuada. ¿Qué hace la IFLA? Lo articula, pero no lo impone. Es la articulación de nuestros inputs, de nuestras entradas, de lo que nosotros vamos a pensar. Esa visión global tiene unas fechas claves, como os decía, vamos a ir a Atenas, va a estar Suele, va a estar Ana María, espero que Ana María también pueda ir. Y Luis, no sé si va a ir Luis, pero lo importante es que estéis presentes y que podáis luego en cascada explicar aquello que habéis visto y cómo podéis contribuir vosotros con vuestro trabajo regional a esa visión. Y luego vamos a hacer ese workshop regional, que lo vamos a hacer en la Biblioteca del Congreso de la Nación de Buenos Aires, de Argentina, en Buenos Aires, que va a ser seguramente esos días, aún están así en pinzas, pero va a ser esa semana. Luego nos vamos a ver en Polonia, todos los que podáis ir vamos a tener talleres sobre la visión y, como os decía, vamos a tener esa plataforma a partir del día que tengamos el meeting de la presidenta de IFLA. Además, aparte de la visión, claro, queremos ser rigurosos a la hora de dar datos sobre bibliotecas y no tenemos hasta la fecha indicadores que recojan la actividad bibliotecaria y queremos tenerla. Por lo tanto, ponemos en marcha el mapa mundial de bibliotecas y también de desarrollo y acceso a la información, porque en algunos sitios se va a recoger información que va más allá. Ahora os explico por qué. Para poder dar este informe real, el informe digital y de acceso a la información. Vamos a recoger solamente seis indicadores para hacerlo más fácil, pero para que en todas partes tengan el mismo sentido. El número total de bibliotecas que tiene un país, el número total de materiales prestados, el número total de usuarios registrados con carnet, o sea, aquellos que tienen, ponemos carnet para que se entienda, los que se han registrado para poder sacar cosas en préstamo. El número total de bibliotecas con acceso a internet, muy importante. El personal adscrito a las bibliotecas, el personal que forma parte de las plantillas de las bibliotecas, el número total de personas que trabajan en un país en el sector y el sumario de indicadores bibliotecarios, porque hay algunos países, y yo hablo del mío, nosotros tenemos muchísimos indicadores, más de 100 indicadores sobre bibliotecas. Claro, vamos a presentar también un sumario de cuántos indicadores tenemos, porque esto nos va a ayudar luego a hacer investigaciones sobre materia bibliotecaria. Este es un pantallazo de, sabéis que Global Libraries, el programa de la Gates, tiene el Global Atlas, algunos países estamos alineados a esos indicadores, pero es muy complejo, pero estamos desarrollando cuál es el Library Map of the World, que es el de IFLA. Os he puesto los dos para que no confundáis. Uno es lo que hace la Gates, que va a dejar de hacerlo el año que viene, porque acaba el programa, y otra cosa es lo que inicia la IFLA, que no es de algunos países, sino es de todos los países. Por lo tanto, vamos a pedir ayuda a la oficina regional, para que nos identifique las personas o las instituciones que nos pueden dar esos indicadores, para tenerlos de todo el mundo. Y cuando nos reunamos en la ONU, en la OMPI, donde sea, podamos llevar los números exactos de qué tenemos y qué estamos ofreciendo. Esto nos hace mucho más fuertes. Estos son los indicadores. Son dos pantallazos para que veáis cómo quedaría. Y, finalmente, llevaremos a cabo una encuesta a los socios de la IFLA, a todos los miembros de la IFLA, sobre qué le gusta de IFLA y qué echa en falta que la IFLA nos está haciendo para mejorar nuestros servicios. Es muy probable que la IFLA, dentro de un tiempo, cambie la estructura orgánica, porque es una estructura de 90 años. Este año la IFLA cumple 90 años. Claro, las necesidades son otras, pero tenemos que saber qué es lo que nuestros miembros echan en falta o potencian de nuestra federación. Es la única manera de… Es una encuesta de usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para mejorar? Esto saldrá después del Congreso para realizarse durante el año que viene. Y es posible que en el mítin de la presidenta de IFLA del año que viene, que tendré el honor de presidir, pueda dar algunos datos de esa encuesta. O sea, que va a ser un honor para mí. Y, por lo tanto, con eso y con el programa de líderes que vamos a hacer y las campañas podremos captar muchos más usuarios. Y tengo que acabar porque voy muy, muy, muy lenta esta mañana. La planificación para manifestar a los líderes es lo que os contaba. Aparte del programa que ya tenemos, vamos a hacer nuevos programas. Y esto es lo que IFLA está haciendo porque lo que somos y lo que consideramos que las políticas son motores para el cambio. Este sería mi lema presidencial. Lo trabajé desde Buenos Aires, Argentina y me encanta. Le he dado muchas vueltas pero creo que al final es el que más me gusta. Y, evidentemente, los bibliotecarios somos los engranajes de los motores para el cambio. Hay un e-book de la sección abierta de la presidencia electa el año pasado en Columbus. Lo vais a encontrar si tenéis un Apple en e-books. es libre, lo podéis bajar, tenéis todos los contenidos ahí. Si no lo tenéis, tenéis un Android. Yo tengo un PDF en mi página web. Ahí tenemos a todos los motores del cambio de esta región que aprecio muchísimo. Muchas gracias por vuestro trabajo. Y en la página web tenéis... En mi página web que es GloriaPerezSalmeron.org tenéis el PDF de ese e-book que os puede ayudar a lo mejor para movilizar a vuestros colectivos. Muchísimas gracias por todo. Hola. Walter Chalier de la CEPAL Naciones Unidas. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que todo el mundo conoce el EFLA y todo el trabajo que hace tanto al nivel nacional como al nivel mundial y regional. Tengo una pregunta sobre justamente el trabajo a nivel regional porque la CEPAL es una organización regional. En la implementación de la Agenda 2030 las comisiones regionales de Naciones Unidas que son cinco tienen un papel importante en la implementación y en el monitoreo de la Agenda 2030. ¿Cuál es la relación entre IFLA y justamente esas comisiones regionales de la ONU justamente para avanzar con ese tema de la implementación de la Agenda 2030? La relación es directa porque a través del ECOSOC nos sentamos en la misma mesa. Es directa lo que pasa que no hay una relación estructurada sino de diálogo abierto. hemos pedido su ayuda para que se viera la necesidad de abundar en esa propuesta que hacíamos y que al final fue un caso de éxito porque conseguimos realmente que lo vieran como una oportunidad para el desarrollo de la Agenda no solamente de la información sino de todo lo que tiene que ver con alcanzar los objetivos si las personas están formadas el impacto que eso puede crear. Pero no hay una estructura arreglada sino sencillamente es de diálogo. Pero han habido varias reuniones con las secciones. En particular entonces IFLA-LAC IFLA-LAC es una sección el diálogo global lo lleva la propia IFLA la Secretaría General de IFLA en este caso junto a la Secretaría General Stuart Hamilton acompañó a la Presidenta a Donna Shida a la ONU las Naciones Unidas para llevar a cabo toda esa relación ese trabajo dijéramos muy bien articulado con las vocalías de los países y con las secciones porque se trataba de sensibilizar nadie va a ir en contra de promocionar el acceso a la información para el desarrollo a través de las bibliotecas pero hay que hacerles entender que somos unos agentes de cambio y que podemos contribuir a eso. entonces fue ese trabajo de relación es el mismo que se hace con OMPI siempre es una relación de invitación al diálogo y establecer esos canales que nos permiten pues explicarnos tener una definición clara de para qué sirven las bibliotecas y cómo podemos contribuir y que se nos vea realmente como transformadores pero es un diálogo abierto. Muchas gracias solo para destacar que me parece importante trabajar en nivel regional absolutamente pero podemos hablar más si quieres de este tema y establecer otros puentes ¿cómo no? Me parece porque usted mencionó que le gustaría tener más presencia al nivel regional como cada región es muy importante como cada región tiene su particular me parece muy importante no olvidar ese nivel regional y no saltarlo del nacional al mundial me parece una tremenda oportunidad exactamente muchas gracias si quieres luego en la hora del café hablamos un poquito más sobre eso perfecto gracias ¿qué tal? muy buenos días Gloria Pérez Salmerón es un placer para mí estar en esta conferencia y me ha encantado su disertación el día de hoy como documentalista y gestor de la información que soy desde Mendoza Argentina mi pregunta es estos cambios que usted observa dentro de las bibliotecas hacia el 20-2030 está también la transformación de cómo la biblioteca se transforma en CRAI y como así también una digamos un perfil profesional con una responsabilidad social hacia futuro para desarrollar ecosistemas sostenibles de información en los cuales sean más valorados y en el 2030 exactamente porque además claro nosotros definimos la palabra biblioteca que en algunos sitios no hace falta dar más explicaciones pero evidentemente estamos hablando de los centros de recursos de los CRAI estamos hablando de los sistemas de información de los servicios de información y una de las yo quizás hoy no he insistido mucho porque hay muchas cosas que os quería explicar pero uno de los realmente de los temas que nos preocupan es alcanzar la sostenibilidad incluso IFLA en estos momentos está planteándose su propia sostenibilidad aunque está heredando un legado pero estoy totalmente de acuerdo contigo porque además no estamos cooperando entre la propia información que deberíamos compartir a nivel local a nivel regional a nivel global y es cierto porque no hay un debate establecido hay algunos algunos especialistas que hablan de la materia pero nosotros en IFLA eso no lo hemos abordado es una de las cosas que en la visión tenemos que abordar porque es una necesidad emergente no urgente exactamente totalmente de acuerdo buenos días buenos días bueno primero quiero destacar la información que ha entregado porque es muy importante para los profesionales de la información que estamos trabajando para mejorar nuestro espacio en los distintos ámbitos de nuestro quehacer bueno mi pregunta apunta a la agenda 2030 en relación a los objetivos propuestos por la 1 uno de ellos apunta a mejorar la calidad de la educación mediante el mejoramiento de los distintos espacios de información académica en relación a esto mi pregunta es la siguiente ¿qué lugar ocupa la biblioteca escolar en la agenda 2030? bueno no ocupa ningún lugar es que de hecho la palabra bibliotecas no está en la agenda está ese indicador el 16.10 pero no está en las bibliotecas como tales es decir hay que trabajar esos objetivos dependiendo de las necesidades de cada país entonces la propuesta de IFLA a través de ese programa internacional de bibliotecas es de advocacy es la identificación de los objetivos en los que queréis trabajar si vosotros veis que en Chile realmente no se está trabajando el tema de las bibliotecas escolares y es una buena propuesta para hacer para que sí que estén en vuestro plan nacional porque ese indicador puesto como está nos permite abundar en aquello que nosotros queremos abundar por ejemplo nosotros en España hemos identificado ese problema porque tenemos una problemática con las bibliotecas escolares porque no tenemos no están recogidas están en la ley pero de una forma así sin darle mucha más importancia además como están a caballo de algunas competencias distintas entre comunidades autónomas y el gobierno estatal queda así sabes como un poco diluido entonces es una de las cosas que ya se ha visto que nosotros vamos a apuntar desde FESAVID desde la Federación Española de Bibliotecas como una de las problemáticas en las cuales tenemos que trabajar tenemos que incidir en los planes en el plan nacional en este caso español o sea es una identificación que vosotros como profesionales tenéis que abundar y desarrollar gracias aplausos aplausos